Tras un corto espacio de tiempo en el que parecía lucir con mayor caudal, el río Tajo a su paso por Talavera ha comenzado a dejar ver de nuevo su cara más triste. Como ya viene siendo habitual, sobre todo en esta época del año, son numerosas las islas de tierra que se dejan ver donde supuestamente debiera correr el agua. Ya vemos cómo está el río aquí, cómo han cortado ya los embalses de cabecera arriba y lo que está hasta hace poco, hasta ha pasado un poco la escorrentía de las lluvias de primavera, del trayecto del Tajo hasta aquí, pero ya una vez que eso se ha acabado y ya se cierran las compuertas de las embalses de cabecera, pues ya lo que nos queda es esto. Desde la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, consideran que la proliferación de estas islas es debida al escaso caudal que discurre. Podríamos estar hablando de 5 o 6 metros cúbicos por segundo, lo que claramente incumple el caudal mínimo legal fijado en los planes de Cuenca de 2014 y 2016. Que de una vez por todas se construyan las estaciones de aforo que venimos reivindicando desde hace tanto tiempo que se aprobaron, se presupuestaron y que no se hacen. ¿Por qué? Porque así la Confederación dice que por cebolla pasa el Amazonas cuando aquí estamos viendo lo que está pasando. Diversos factores que provocan que la suciedad que arrastran las aguas queden estancadas en diferentes lugares a orillas del Tajo a su paso por Talavera, un auténtico lodazal criadero de insectos. La solución es la anulación, o sea, el cierre del trabajo de Tajo Segura. Esa es la única solución para que se deje de producir este expolio que venimos sufriendo desde hace tanto tiempo. Y es que hoy por hoy este río no responde al dicho popular. No suena ni mucho menos a Guayeva.